¿Cuánto es 2 por 3 más 1? ¡2 por 3 más 1! ¿Por qué 32? Aquí te lo explico muy fácil. A ver, 2 por 3 más 1, 2 por... Tú sabes que 3 más 1 es 4. Ahora, como aquí tenemos un 2, podemos elevarlo al cuadrado. 4 al cuadrado, 16, y 2 por 16, esto nos da 32. Y ahí lo tienes.